El presidente Trump aseguró que la tiranía de Nicolás Maduro, en Venezuela, será destruida por Estados Unidos. Esto lo dijo durante su informe del Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense. El líder opositor venezolano Juan Guaidó asistió como invitado por la Casa Blanca para el discurso de Estado de la Unión del presidente Donald Trump la noche del martes en el Capitolio. La invitación se dio en momentos en que Guaidó intenta concretar un encuentro con Trump, su aliado internacional más importante. La visita de Guaidó a Miami el sábado coronó una gira global de dos semanas que lo llevó primero a Colombia, y posteriormente a Europa y Canadá, en donde sostuvo reuniones con el objetivo de obtener mayor ayuda internacional para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Venezuela ha sido una de las mayores prioridades en Latinoamérica para el gobierno de Trump, que hace un año fue el primero de 60 gobiernos en expresar su respaldo a Guaidó luego de que lanzara una campaña para destituir a Maduro, Maduro.